Voy a leer poemas de extraña geografía, un libro que recoge verso desde 2005 al 2008, que se publicó en la editorial Pretexto en enero del 2017. Tiempo único. Lleva una cita de Marco Aurelio. Nadie pierde otra vida que esta que vive y no vive otra que la que pierde. Nadie pierde más vida que la que vive. Ninguno gana el tiempo que lo desgasta. Alguien tarde o temprano nos dice basta, quien colecciona instantes no los escribe. Tocamos los minutos, ¿quién lo prohíbe? Miramos cada hora, decimos hasta mañana cada noche y entro en la vasta simulación de muerte que el sueño exhibe. Despierto con la aurora, despierta el mundo, la realidad se aviene con mi recuerdo, la sombra que nos llama, el sol altivo, el amor renovado. Sé que estoy vivo, único y mío es el tiempo, en él me hundo y no vivo otra vida que la que pierdo. Volver. Todo encaja a la vuelta del viaje. A sus estantes vuelven las maletas, cansadas ya de vuelos y de golpes, y el contenido de las guías se ordena en un nuevo jardín de la memoria. Ya hemos llegado a la costumbre, el agua cotidiana ha arrancado a las ropas, los aromas exóticos, las manchas de color de las especias, el sudor contraído en las ruinas. Ya coloco de nuevo en sus dominios los libros, los cuadernos, los miro como halcones agazapados en su alcándara. Todo encaja, sanos y salvos, de nuevo como siempre y donde siempre. Hemos cerrado el libro del verano, y aún nos quedan sin leer todavía las páginas cansadas de septiembre. Cabo de Gata ¿De dónde nace esta belleza áspera, este confín severo que las olas del tiempo han modelado, que las olas del mar continuamente ciñen y recortan? Si pudiera vivir en aquel trazo del lejano horizonte, para mirar la línea quebrada de la costa, la negra exactitud de los acantilados, la alegre arena oscura. Para los sueños, ventanas carcomidas, paredes de ocre roto, una linde de verde entre lo seco, la lenta danza esquiva en el ardiente blanco de las tapias, un paisaje que inventa su memoria. En la vigilia, manos tendidas hacia un fulgor extraño, miradas que recorren las playas inexactas, los pasos en la orilla, desdibujando el mundo. Unas fotos antiguas. Una imagen secreta sobre el secreto fin de lo que existe. Mientras más va mostrando, menos sabemos de lo que aparece en esta cartulina amarillenta, en los rostros perdidos, en esta calle ausente, de qué ciudad, en qué distinta época. Estos posaron como una forma de combatir la nada, de dejar el regalo de sus ojos a unos ojos futuros. Esos lo hicieron para conocerse en el espejo quieto de un instante y olvidarse más tarde de su alma. Aquellos cuerpos para darse desnudos y exhibir su temprana juventud el hiriente perfil de su belleza breve. Yo guardo los secretos en carpetas, carteras, cartapacios, tarcomidos espacios donde fulge, cuando miro sus límites borrosos, el apagado fuego que los salva. La maga de lo extraño, un poema sobre la fotógrafa Diane Arbus. Mirar a los excéntricos puede ser una cura para todos los males que nacen de la sombra de la melancolía, personas infrecuentes que creen en lo imposible, enanos rigurosos y hombres sin cabeza, esqueletos vivientes, las mujeres barbudas, funámbulos de circo siempre en gira, el doctor Hecler alimentando pulgas, rostros que me intrigaron entre la muchedumbre, bufones, pitonisas, tragafuegos, las ilusiones del malabarista, idiotas que se miran sin cesar en espejos, el sabio del desierto recogiendo botellas, gigantes y gemelas y nudistas, hundidos en el césped de los parques, un mundo de aristócratas de la naturaleza, en la morgue barroca de los sueños. Me llamo Diane Arbus y los miro con la pureza fría de mis deseos, con el filtro perverso de la lente, y en un instante disecciono sus vidas con el gris escalpelo de mi cámara, los visto de agresiva ternura, de lúcida impaciencia ante la muerte. Gracias. 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 Gracias.